A ver si ahora las personas podemos calentar. Vale, nos vemos. Bueno, pues aquí estamos otro viernes más después de este periodo de vacaciones, hoy 16 de abril. Hoy nos toca una charla con Francisco Jesús Martínez, que aquí de la Universidad de Granada, que nos va a hablar de un problema, una solución a un problema que tenemos muchísimo de nosotros en la investigación, sobre todo cuando tratamos con varios volúmenes de datos y ya bastante protección de datos, que es el tema del control de versiones. En este caso, pues, va a hablarnos de la herramienta Git y de la plataforma GitHub. Si no lo conocéis, pues, Git es una herramienta que permite eso, pues, llevar un control de los datos, para que cuando hagáis, por ejemplo, una transformación y al final acabéis generando, por investigación, 200 ficheros de datos, pues, tengáis claro dónde está cada proceso, cuál es la versión final, cuál es la versión con la que empezasteis, etcétera. Y luego GitHub, pues, para integrarlo, almacenar esos datos y una plataforma, pues, eso, para llevar todo ese proceso. Y, bueno, pues, ya está. Le voy a dar la palabra a Francisco, a Paco, para que nos dé este curso, que ya digo que va a ser bastante interesante para todos los que trabajáis con datos, ya sea un gran volumen o un pequeño volumen. Así que, te dejo de compartir pantalla, a ver si tú puedes. Vale, genial. Y nada, que muchas gracias. Nada, gracias a vosotros, Wences. Bueno, y a Dani también, que fue al que le doy la tabarra siempre. Además, un curso muy solicitado, que en el grupo siempre nos habéis dicho que queréis dar este curso. Sí, bueno. Entonces, me alegro de haber llenado ahí un pequeño vacío que había en la programación. Bueno, yo, como ya han dicho, soy Francisco de Son Martín en Murcia, Paquito Chub en Twitter y en otros sitios, así y demás. Y, bueno, vamos a hablar un poquito de Git y GitHub para investigación. Esto, bueno, en principio va a ser un tutorial muy básico de cómo funciona, ¿vale? Para que no nos perdamos mucho. No esperéis que vayamos a hacer aquí una... Vamos a construir un cohete para ir a Marte, pero vamos a hacer cosas. Eso, si os digo, es un curso basado en los cursos que damos en la Asociación de Carpentries, en Software Carpentries, que son cursos que damos para gente que no es informática, de herramientas informáticas que les pueden facilitar el trabajo. Entonces, luego, después, os dejaré los recursos de la lección original, que dura más de cuatro horas, por si queréis luego ampliar y demás, ¿vale? Pero, bueno, para ilustrar un poquito el tema, os voy a contar una historia. Voy a poner voz de constar historias. La historia es la siguiente, para utilizar un ejemplo motivador, que es lo que vamos a seguir luego. En nuestro caso, el Hombre Lobo y Drácula han sido contratados por Universal Mission para investigar si es posible enviar un próximo, un explorador planetario a Marte. Y ellos, pues, viven en diferentes continentes, pero quieren poder trabajar a la vez en los planes. Pero ya han usado, pues, las herramientas que usamos todos siempre. Y entonces, encontramos que hay problemas al coordinarse, al trabajar juntos y al llevar una cuenta de las versiones que están haciendo. O sea, hay diferentes opciones de gestionarlo. Pues, si van rotándose por turnos, pues, entonces, a lo mejor cada uno de ellos va a esperar mucho tiempo esperando a que el otro termine. Luego está la opción de trabajar cada uno en sus propias copias y luego mandarse las copias por email. Pero entonces las cosas se van a perder, se van a sobreescribir. Usamos Google Docs para control de cambios. Bueno, ya habéis visto que en Google Docs muchas veces te ponen a escribir, luego se pone a escribir otro arriba. Algunos se pueden modificar a la vez. Entonces, alguien les sugiere que diseñen un sistema que les permita lidiar con este tipo de trabajo. Un sistema que van a diseñarlo desde cero. Un sistema en el que nada se pierda. Que se vayan guardando todas las versiones precedentes de los archivos de forma unívoca, o sea, que podamos identificarlas claramente. Y que sea posible siempre viajar hacia atrás en el tiempo y ver exactamente quién escribió un día, quién y cuándo ha hecho los cambios y qué versión de programa fue utilizada. También, pues, cómo se tienen los registros, de quién lo hizo, se puede preguntar luego, oye, ¿y por qué hiciste este cambio? ¿Por qué me has cambiado esa palabra concreta que no te ha gustado? ¿Qué hacemos? ¿Llevamos un acuerdo o tal? Se puede colaborar de forma más sencilla. También podemos identificar, pues, bueno, cuando alguien sobreescriba los cambios de otras personas, que eso puede pasar. Imaginad, estáis compartiendo el mismo fichero de un proyecto y alguien cambia el párrafo de metodología y tú estás cambiándolo también con otra versión antigua. De repente hay dos versiones del párrafo y ya no sabemos qué hacer. Pues, bueno, este sistema debería poder identificar y ayudar a resolver los conflictos. Y, bueno, tener luego también todo centralizado para todo y disponible en cualquier momento y demás. Pues, bien, esto, este tipo de sistema que estamos describiendo aquí, es lo que se conoce como un sistema de control de versiones. Y el mayor exponente de los sistemas de control de versiones, fundamentalmente porque es el que utiliza GitHub, que es la herramienta más utilizada para la Open Science, es Git. Voy a decir una cosa. Esto, como las pantallas de los medicamentos. La terminología de Git está en inglés. Entonces, yo, en algunos casos he intentado traducir comandos específicos para intentar interiorizar un poco y saber qué es lo que hacen. Pero no necesariamente lo voy a usar siempre en castellano. Yo voy a usar los en inglés porque es lo que se utiliza en la vida real. Y vamos a utilizar, y por eso he mandado y he hecho tantísimo hincapié en que el que quiera seguir el taller de forma práctica se instale todo. De hecho, ahora, durante la introducción, si por lo que sea estáis así, instalarlo porque os lo recomiendo. Es muy interesante y ayuda mucho a afianzar los conocimientos. Vamos a utilizar la versión de línea de comando. Hay versiones gráficas. Los editores de texto avanzados como Atom, el Text Studio, si utilizáis Lattes, el Visual Studio Code, que es el que yo utilizo para programar, RStudio, los que utilizáis cosas de R. Todos estos sistemas tienen integrado control de versiones con Git. Pero vamos a usar la versión de línea de comando porque vamos pasito a pasito y vamos a entenderlo muy bien y muy fácilmente. Así que vamos a comenzar con el control de versiones con Git. ¿Qué es el control de versiones? Bueno, esta situación de un cómic de phd cómic, todos los conocemos, en los que empezamos, ¡Eh, he terminado un archivo, por fin! Se lo pasa a nadie, me lo corrigen, bueno, hago una revisión, luego vienen los comentarios del revisor siguiente, hago otra revisión. Imaginad, luego esto lo mandáis en paper a una revista, luego vienen los revisores, hacéis las revisiones, se las pasáis a un compañero, o dan revisiones sobre las revisiones de las redes revisiones, y al final acabamos con una cosa que nos pegamos, que la machaza contra la pared. O la mejor motivación de todas, que la vi antes de ayer en Twitter, que es Javi Valls, un buen conocido de aquí de Yo sigo publicando, de hecho tiene un taller pronto, que de repente por un día se le va a borrar, esto es del 14 de abril, os lo digo, se le borraron 30 páginas de una monografía y los cambios metidos. Y encima, ahora, y teclas y todo. Si hubiera utilizado Git, no hubiera tenido este problema, simplemente restaura los cambios y ya está. Es así de sencillo. Estos casos son muy habituales, así que en esta pequeña sección de la charla, yo voy a ir por secciones, vamos a centrarnos en comprender los beneficios de utilizar un sistema automático de control de versiones y comprender los fundamentos básicos del funcionamiento de Git. ¿Cómo funciona un sistema de control de versiones? Bueno, los sistemas de control de versiones comienzan con una versión básica de un documento y luego van guardando los cambios, solamente los cambios que se hicieron en cada uno de los pasos del proceso. De esa forma se puede pensar como una especie de cinta de las antiguas, si rebobinamos la cinta, se inicia de nuevo con el documento base y siempre podemos reproducir cada uno de los cambios que se han guardado y terminar con la versión más reciente. También, cuando piensa que los cambios están separados del documento en sí, se puede pensar en deshacer diferentes conjuntos de cambios en un sistema, en el documento base y obtener las diferentes versiones. Por ejemplo, imagina que hay dos usuarios que hacen conjuntos independientes de cambios basados en el mismo documento. Pues, a menos que haya conflicto, tenemos los cambios, le hemos guardado los cambios por separado y al estar por separado, si no entran en conflicto estos cambios, luego podríamos hacer un merge, podríamos mezclar esos documentos en el mismo base y obtener una versión final. Esto es útil, ¿no? Imaginad que estáis preparando un proyecto en el ministerio y uno está escribiendo la introducción, el otro está escribiendo la metodología, el otro ha hecho el diagrama de Gantt. Pues, bueno, son cambios independientes sobre el mismo documento base que podéis mandar todos los Word horribles a cada uno que se desconfigure todo y que no salga nada bien o utilizar Git, trabajar cada uno con la versión suya y luego automáticamente se puede hacer un merge, se puede mezclar los cambios. Bueno, los sistemas de control de versiones, ¿qué es lo que hacen? Bueno, lo que hacen es seguir un sistema de los cambios, rastrear los cambios por nosotros y ayudar a controlar la versión y fusionar los archivos. Almacena los metadatos, almacena las versiones y dan acceso a cada una de las versiones que estamos utilizando y tenemos metadatos útiles sobre los cambios, de quién lo ha hecho, cuándo lo ha hecho, etc. El historial completo de los cómics en un proyecto forman lo que se llama repositorio. Voy a utilizar esta palabra muchísimo, quedaros en la cabeza. Un repositorio. Un repositorio es el historial completo desde un documento o una serie de documentos base y todos los conjuntos y diferentes de cambios que se han hecho en cada una de las diferentes etapas. A eso lo llamamos repositorio. Y luego, pues como he dicho, los repositorios también se podrían mantener sincronizados entre diferentes computadoras. Eso permite colaborar ante diferentes personas, que eso es lo que hacemos también luego a través de Git. Como veis, bueno, lo último aclaro, ya lo he dicho antes, pero Git es un sistema de control de versiones, pero hay muchos más. Git es el más usado, así que yo os recomiendo esto para no calentarnos la cabeza. Así que, bueno, ya os he convencido, ¿no? Estáis convencidísimos. Git es la leche, vámonos todos a CX. Pues, ¿vale? Vamos a configurar Git. ¿Cómo configuramos Git? Pues, bueno, vamos a aprender en esta parte de la sección a configurar Git la primera vez que utilizamos un ordenador y a comprender el significado del flag, de la etiqueta de configuración global. Para esto, y aquí es donde empieza ya la parte práctica, espero que mucha gente lo sigáis de forma práctica y los que no, pues, bueno, a lo mejor aburrillo un poquillo, espero que no. Bueno, cuando usamos Git, la primera vez que utilizamos Git en nuestro ordenador es necesario configurar. Hay que decirle diversas cosas, como por ejemplo, cuál es nuestro nombre, cuál es nuestro correo electrónico, cuál es nuestro editor de texto favorito y cómo queremos utilizar estos ajustes globalmente. ¿Cómo hacemos esto? Pues, bien, esto lo hacemos con los directivas Git. Voy a ampliar el tamaño para que lo veamos mejor. Git config menos global. Para esto quiero que abráis toda vuestra línea de comando en la terminal de Git. Me espero un segundillo para que los que la tengáis, la vayáis abriendo. Si alguien tiene algún problemilla, me lo decís. ¡Ay, Javi, no te había visto! Bueno, voy a dar por hecho que más o menos todos ya habéis abierto una ventanita parecida a esta, una ventana de línea de comando. ¿De acuerdo? Y entonces, para configurar nuestro nombre, simplemente le decimos user.name, lo mismo que viene aquí abajo, y nuestro nombre, en mi caso, Paquito Chus. En el caso de las transparencias, como era Drácula, pues bueno, era Drácula, cada uno lo suyo. Y hacemos git config, menos menos global, user.mi, y ahí le decimos cuál es nuestro email. Paquito Chus, arroba gmail.com. Por cierto, si queréis escribirme o cualquier tutoria que tengáis, me podéis hacer ese correo. Seguramente vuestra consola, vuestra terminal, no sea exactamente igual que esta. No os preocupéis por eso. Esta es una especial que estoy usando para las clases. ¿Por qué? Porque aquí arriba os van a salir los dos últimos comandos, los cinco últimos comandos que haya utilizado, por si os quedáis atrás, por si os perdéis. Yo voy a intentar moderar mi ritmo. De todas formas, si os perdéis, si necesitáis un poquito más de tiempo o lo que sea, me lo podéis decir por ahí y ya pues que alguien abra el micro y me diga, ¡Para quieto, hombre! ¿De acuerdo? Pues venga, vamos a seguir. Ya hemos configurado cuál es nuestro nombre de usuario y cuál es nuestro email. Con esto ya estamos totalmente identificados dentro de Git. Entonces, cuando hagamos un cambio en Git, ya sabrá quién es el que ha hecho el cambio y cuál es su email, por si queremos contactar con él. ¿Qué podemos hacer luego para configurar los diferentes editores? Pues bueno, aquí haréis Git, config, menos menos, global, core, editor. Y ponéis el nombre del editor que queráis. Git, en el menos menos, wait, si estáis utilizando Linux, es una buena opción. Podemos utilizar nano. Si queréis utilizar nano, es un editor, yo lo voy a utilizar hoy. Es un editor de la misma terminal que permite hacer todo en el mismo sitio y no hay que salirse de un sitio a otro. Podéis utilizar el notepad. En los que estéis en .exe, en Windows, en fin, muchísimas opciones que tenéis, ¿vale? Este comando, de todas formas, no es especialmente útil en general, ¿vale? Lo vamos a usar poco, pero bueno, es una de las preferencias que podemos configurar dentro de Git y que podemos reconfigurar luego más adelante, ¿vale? Esta directiva la podéis usar cuando queráis. Seguimos, entonces. Ya hemos configurado Git para iniciar. Ya hemos visto el menos menos global este que os estaba poniendo aquí. Significa que es para todo el ordenador que estamos utilizando. Le estamos diciendo Git, confígúrame para todos los usuarios el email, el editor o lo que estemos utilizando. Vamos a crear un repositorio. Nuestro primer repositorio, Dios mío, estáis emocionados. Yo estoy muy emocionado. Vamos a ver qué es un repositorio. Como os he dicho, un repositorio es donde Git guarda información sobre los archivos originales y las modificaciones que se van haciendo. El historial de todas las modificaciones y de quién los va haciendo, ¿vale? Para ello, vamos a crear un repositorio local y vamos a ver qué es lo que tiene. Como estamos en una misión a Marte, la que teníamos es de nuestro hombre, lobo y Drácula, que quieren planificar esta misión. Bueno, antes de nada, sí deciros que es verdad que aquí en este caso vamos a hacer una versión que es solo con texto. Esto lo podéis usar si utilizáis Markdown, por ejemplo, que es un formato de edición de archivos, por ejemplo. Yo lo he usado para crear estas transparencias. Que se pueden crear en un texto plano, pero podéis generar diferentes textos a partir de ellos con Pandoc. Eso, yo, Markdown, no me voy a meter aquí. Creo que había algún cursillo también de yo sigo publicando y si no, lo habrá. Espero. Es muy útil para todo esto porque es interoperable. Puedes convertirlo luego a documentos de Word, a documentos de Latte, a PDF, etcétera. Muy bien. Pero sirve para todo esto, ¿vale? Sirve para código, para documentos de texto, para archivos de imágenes, para archivos de cualquier tipo. El Git almacena toda esa información y almacena información sobre los cambios que se van realizando en él. ¿Vale? Venga, pues vamos a empezar. ¿Cómo creamos un repositorio de Git? Bueno, en primer lugar hay que hacer una carpeta. En el caso de usarlo desde la terminal, desde esta ventana de comando, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos con mkdir, de mkdir, planetas. Vamos a hacer una carpeta que se llama planeta. Eso nos ha creado dentro de nuestra gestión de archivos, pues tenemos una carpeta vacía que se llama planeta. Ahora hacemos cd planetas, que lo que hace es que nos cambia el directorio, cambiar directorio a planetas. Eso es simplemente porque a la terminal tenemos que decirle en qué punto estamos cada uno. ¿Vale? ¿Cómo inicializamos un repositorio? Este es el comando mágico. Git init. Y ya hemos inicializado un repositorio de Git vacío dentro de esta carpeta. Como veis, sigue sin aparecer nada. ¿Por qué no aparece nada? Porque la carpeta donde está el repositorio está oculta. Si mostramos las carpetas ocultas, os habrá creado una carpeta .git donde está toda la información sobre el repositorio. No vamos a entrar en ello. Yo la voy a anular para que no se vea y ya está. ¿Cómo se muestra eso en la terminal? ls. Te dice que no hay nada. Pero si hacemos ls menos a, que nos enseña todo lo que haya. Esto es list. Listar directorio. Pues menos a. Te dice que hay una carpeta que se llama .git. Comando importante. Git init. Otro comando importante. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no me aparecen los diferentes? Ah, aquí están. Vale. Siguiente comando importante. Git status. Ese comando, git status, nos va a decir cuál es el estado de nuestro repositorio git. Es el que nos informa del estado del proyecto completo. De cuántos archivos hay dentro. Cuántos commits tenemos. Si hay cosas que confirmar. Ya veremos lo que es confirmar. Etcétera. Importantísimo, ¿vale? Importantísimo que recordéis git status y git init. Son fundamentales. De verdad. Importante. Recordadlo. Bueno, ya me callo. En fin, pues ya hemos creado. Imaginar. Ya hemos creado un repositorio git. Y lo que hacemos es que de las carpetas de nuestro ordenador ha generado esto que yo he puesto aquí de azulito. Que es como un repositorio donde vamos a ir almacenando. Quedaros con esta imagen porque la voy a ir actualizando conforme pasemos y vayamos realizando pasos. Como es muy, muy, muy despacio. Si necesitáis que diga algo más despacio o que vaya un poco más rápido, me lo avisáis. Vamos a ver. Ya hemos creado un repositorio inicializado que está a cero, que no tiene nada. Vamos a ver los cambios que podemos hacer. ¿Cómo hacemos los cambios? Vamos a ver el ciclo fundamental de git, que es modificar un archivo, modify it. Add, que es añadir los archivos a un cambio posible. Y commit, que es comprometernos. Vamos a decir que este es el cambio que queremos hacer. Vamos a confirmarlo. ¿De acuerdo? Vamos a entender dónde se guarda la información dentro de git en cada momento. Y vamos a distinguir entre los mensajes descriptivos de un commit. Porque hay que describir qué son los cambios que hemos hecho. Vamos a crear nuestro primer archivo sin seguimiento. ¿Lo podéis crear cómo? Pues podéis crear un archivo nuevo. Aquí, como lo tengáis, podéis abrir vuestro editor de texto favorito y crear un archivo así y guardarlo con el nombre que sea. O podéis hacer, como yo voy a hacer con la terminal, utilizar nano. Nano es un editor enano de... Nano porque es pequeño, de verdad. De un editor de texto que funciona solo en terminal. Si yo hago nano Marte TXT, voy a crear un archivo que se llama Marte. Y veis, aquí me deja editar cosas. Yo voy a poner, pues, la primera de las frases que nuestro amigo Drácula, como he dicho aquí, ha dicho sobre Marte. Marte es un sitio frío y seco, pero todo de su color favorito. ¿Por qué es rojo? ¿Por qué es rojo? ¡Qué inteligente! Frío y seco, pero todo es de mi color favorito. Los que estéis usando Headit, pues los guardáis y os vais. O bueno, el Headit, el editor de texto. Los que estéis utilizando la terminal como yo, pues hacemos Control-O para guardar el archivo. Lo confirmamos, viene aquí la ayuda, Control-O para guardar y Control-X para salir. Si nos vamos a nuestra carpeta, veis que hemos creado un archivo que se llama Marte, que tiene este contenido. Voy a mirar a ver si hay alguna preguntilla. Nada. ¿Alguien tiene dudas de esto en este momento? Vale, pues yo voy a seguir en todo hacer. Si no, pues que alguien abra el micrófono y me pegue una voz. Voy a quitar esto por aquí. Ahora vamos a hacer un Git Status. Recordad, Git Status, importante. Me dice Edge. Tenemos la rama máster, os explicaré luego qué es eso de la rama máster. No hay ningún commit. Ya veremos qué es eso. Y tenemos un archivo sin seguimiento. Marte, ahora tenemos un nuevo archivo. Si recordáis, antes, al dar Git Status, decía que no había commit ni no había nada para confirmar. Ahora nos dice, si hay un archivo en el que no estamos siguiendo los cambios. Pero no hay nada agregado al commit, pero hay archivos sin seguimiento presentes. Y está todo el rato diciendo, utiliza Gitar, utiliza Gitar. ¿Qué es eso de Gitar? ¿Qué es eso de Gitar? ¿Qué queremos? Pues bueno, vamos a ver qué es. Ahora mismo, hemos modificado nuestro archivo. Vamos a ver qué hacemos con los cómics. ¿Le está diciendo Gitar? Pues vamos a hacer un Git Ad. Git Ad Marte TXT. Si ahora hacemos Git Status, ha pasado a ser rojo a ser verde. No ha dicho que ha creado un nuevo archivo. Importante, ha creado un nuevo archivo. Ya se ha dado cuenta de que hemos realizado un cambio. Git Ad Marte, hemos realizado un cambio, hemos creado un archivo. Pues bien, ahora toca hacer un commit. ¿Y qué es eso de un commit? Yo he cogido aquí una definición del diccionario. Kimit es como dar algo para preservarlo, como confirmar algo, ¿no? Hacer fehaciente, que eso es lo que queremos hacer. En el caso de Git commit, un commit lo que hace es que nos comprometemos con que este cambio concreto es el que queremos realizar. ¿Vale? Ya hemos hecho el Git Ad Marte TXT. Vamos a hacer un Git commit. Menos M. Añadir anotaciones de Marte como base. Entonces, hemos creado las anotaciones y nos da la siguiente instrucción. Cuando ejecutamos, pues lo que hace es que coja todo lo que le hayamos dicho que guarde utilizando el Git Ad anterior, todo lo que le hayamos indicado, y almacena una copia permanente dentro del directorio especial Git. Lo está almacenando. Ahora después lo explico exactamente. ¿Vale? Cuando lo hagan. Esa copia es permanente en lo que se llama commit, o revisión que se suele traducir en castellano, pero realmente es que no tiene una gran... Lo llamamos un commit y ya está. Y tiene, como veis aquí, un identificador. Este identificador de aquí. Hemos creado un commit con esta instrucción. Si ahora hacemos Git status, nos dice estamos en la rama master, y no hay nada para hacer commit. Como veis, en nuestro directorio, en lo que nosotros veíamos, sigue igual. Está parecido a lo que estábamos, ¿no? Pero bueno, lo que hemos hecho ha sido decirle a nuestro sistema Git de control de versiones, es que quiero que todo esto quede muy claro, por eso estoy siendo tan pesadísimo con el Git. Le estamos diciendo que hemos modificado el archivo con el Ad. Bueno, hemos modificado el archivo, le hemos dicho Ad, Marte, le hemos dicho que lo añada a los cambios que queremos trazar dentro de Git. Y ahora le hemos dicho que nos comprometemos con esos cambios y le hemos puesto ese nombre. Y él le ha asignado un identificador único. ¿Hasta ahí bien? Espero que sí. ¿Cómo podemos saber la historia del proyecto? Aquí viene nuestro otro comando interesante, git espacio log. Aquí nos dice ya la historia del proyecto. Tenemos un commit, nos dice cuál es el autor, que soy yo, nos dice la fecha en la que lo hemos hecho, y nos dice la descripción, una descripción corta, de ese commit, de qué es los cambios que ha hecho. Está muy bien esto, ¿no? Bueno, estamos de lujo. Hasta este momento. Pues ya sabemos qué es lo que estamos haciendo. Bueno, así con una modificación sola, pues daría un poquito igual. Pero, espera a ver las preguntas que estábamos por aquí. Me decía, ¿se puede escribir directamente en el TXT? No sé exactamente a lo que te refieres, Raidel. O sea, el TXT, lo que hacemos es que lo editamos. Yo lo estoy editando con Nano, Nano, ahí no se escribe, se escribe aquí. Nano, Marte, TXT, y entonces yo lo estoy editando, pero si lo queréis editar con una interfaz gráfica, pues vais a vuestro editor favorito y lo ponéis. Y editáis las cosas, lo que vayáis queriendo hacer. ¿Vale? Venga. Seguimos un poquito. Vamos a hacer más cambios, ¿no? Es lo que hemos venido a hacer. Vamos a hacer otra vez un cambio más. Venga, vamos a añadir otra instrucción, Nano, Marte. Recordáis, cuando yo estoy haciendo Nano, estoy editando. Podéis editarlo con el sistema que queráis. Entonces, me voy al final de la línea y creo un nuevo, una nueva línea que diga, ¿cómo es Drácula? Y está haciendo el tema de la planificación de misiones para monstruos. Pues el hecho de que haya dos lunas puede ser un problema para el hombre lobo. Recordáis que el hombre lobo estaba también colaborando. Pues bueno, que haya dos lunas puede ser un problemilla. Guardamos. Y ahora, si hacemos git status, nos dice, muy bien, tenemos dos cambios, un cambio que no está rastreado. Como hemos vuelto a decir, dice que está modificado. Hay que utilizar git add para añadirlo. Ahora, git status nos dice que tenemos cambios que están esperando ser confirmados, que están esperando a que hagamos un commit. En este caso, importante, por ejemplo, querríamos ver qué diferencias hay entre, qué diferencias hay las que existen ahora mismo entre la versión actual del archivo, la que acabamos de modificar, y la otra, y las anteriores. Bueno, a ver, esperad un segundo. Venga, git. Hemos hecho, es que no sé si está quedando claro del todo, por lo que decís. Vale, bien. Es que es difícil saber, como sin veros las caras. Recapitulando un poquito, estamos haciendo, modificando un archivo, hacemos git add, lo añadimos a un sitio donde van a estar esperando cosas y luego hacemos un commit. Nos comprometemos con los cambios que hemos añadido anteriormente. ¿Por qué hacemos dos pasos separados, por cierto? ¿Por qué hacemos git add siempre? Pues porque a lo mejor no queremos hacer un commit de todas las modificaciones. Por ejemplo, y esto es un caso real de mi tesis, yo mi tesis doctoral la hice ahí en látex, y tenía archivos diferentes para cada capítulo. Imaginad que yo quiero modificar solo una de las, un capítulo, el capítulo 1. Estoy haciendo un capítulo en la introducción, he hecho modificaciones, y he hecho modificaciones en las conclusiones. Pero, sin embargo, yo quiero que los cambios, que no sean todos los cambios. A ver, no voy a decir, venga, añadir todo y luego commit. Pues, he hecho cambio en la introducción y en las modificaciones. No, hago un git add del capítulo 1, la introducción, y digo, he añadido 3 referencias a la introducción. Y posteriormente, hago un git add, o sea, hago un commit, y ahora después hago un git add del capítulo 9, que son las conclusiones, diciendo, ya he escrito, bueno, git add y git commit, y le pongo como descripción, he escrito las conclusiones. ¿De acuerdo? Es importante, porque el commit, lo interesante es que podemos hacer cambios en etapas diferentes y capturarlos de forma que sea lógico lo que estamos haciendo. Cuando luego leamos ese famoso git log, que es del que solamente tenemos un commit. Recordad ahora mismo el estado en el que estamos. ¿Qué es lo que hace git add? Vamos a ver dónde están los cambios. Cuando hacemos git add, lo que hacemos es que estos cambios, estas líneas rojas, que vamos a llamar que es una modificación, y las líneas verdes, que son otra modificación, los añadimos a un sitio, en tele, que es una especie de purgatorio, donde están los cambios que le hacemos a los documentos iniciales. Cuando hacemos git commit, lo que hacemos es que nos comprometemos con esos cambios, y esos cambios pasan a formar parte del repositorio, ese historial fundamental de los cambios. Ese git log que tenemos aquí, ese circulito azul, esos datos son los que contienen estos cambios que hemos confirmado con el commit. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos bien? Pero, esa área, que hemos dicho anteriormente, donde se guardan los cambios que modificamos con add, es lo que se conoce como staging area. Esos son los que no queremos todavía hacer commit, o los archivos que se van cambiando, porque todavía no hemos remitido. Entonces, esta área naranja, es donde está. ¿Ahora qué hemos hecho? Ahora mismo, lo que acabamos de hacer es modificar Marte, otra vez, teníamos un commit en nuestra base de datos, el commit azul, y el staging area, lo que tenemos ahora, git status, son estos cambios que están esperando a ser confirmados. Una vez que estén confirmados, que hagamos un commit, pasarán a formar parte del repositorio, y se pondrán encima de todos los cambios acumulados que tenemos. ¿Queda eso más o menos claro? Espero que sí. Bueno, seguimos por aquí, entonces. Sí, el área de preparación, hemos modificado el archivo. Vamos a ver ahora una cosa interesante. Como hemos modificado ya este archivo y tenemos estos cambios ya esperando a ser confirmados, podemos ver cuáles son las diferencias con respecto a los cambios que tenemos en el repositorio. Para eso, importante de nuevo, el comando git, div. Div quiere decir diferencias. Vale, ahora mismo no hay diferencias. Ah, vale, porque no le he dado a añadir, ¿no? ¿No parece que hemos quitado? Espérate, ¿dónde está? Hit lock, hit... Si yo ahora veo Marte, si veis nuestra copia local, ya tiene la modificación que habíamos hecho anteriormente, que eso no hay que confirmarla ni nada, eso es simplemente guardar el documento y ahora git status, están esperando a que los cambios sean diferentes. Añadimos preocupación por el hombre lobo. Recordad que estábamos añadiendo cosas. Ahora, ahora si hacemos git lock, tendremos el historial de cambios. Tenemos nuestro primer cambio, que era la frase que tenía que ver con el tema, la inicial de todas, la de que Marte era todo de un color favorito de Drácula y ahora añadimos nuestra preocupación sobre el tema de las dos lunas y el hombre lobo. Puede ser un problema porque a lo mejor se convierte en lobo todo el rato y eso genera problemas. ¿De acuerdo? Lo hemos confirmado y todas estas cosas. Ahora, pues podemos ver más cambios posibles que tenemos en estos casos. Si hacemos... Bueno, sí, eso, estamos aquí. Y ahora, pues, me ha faltado una cosilla. Sí, vamos a hacer un último cambio, ¿vale? Nano, Marte, vamos a crear y vamos a añadir otro tipo ese. El clima de Marte es muy bueno para la momia porque es seco y no se va a pudrir. Hemos añadido otro cambio. Ahora mismo, ¿dónde estamos? Estamos en el punto en el que hemos modificado el archivo, pero no lo hemos ni añadido, no le hemos hecho git add ni le hemos hecho un comment. Git status, hay cambios que no han sido modificados. ¿Cómo sabemos que queremos ver, por ejemplo, los cambios que había en este nuevo archivo? Pues vemos git div, el que había dicho. Y dice, bueno, este tipo de líneas de archivos tienen mucho interés. ¿Por qué tiene mucho interés? Porque nos va a dar una información importante de las diferencias que tenemos. La primera línea, la primera línea nos va a decir un poco el formato unix, esto en realidad nos lo vamos a ver un poquito. La segunda línea nos dice qué dos versiones del archivo estamos comparando. La tercera y la cuarta línea están diciendo cuál es el nombre del archivo que estamos cambiando y comparando. Y las líneas estas restantes de aquí abajo son las más interesantes porque nos dicen las diferencias y las líneas donde están ocurriendo esas diferencias. ¿De acuerdo? Lo que nos está diciendo es que tenemos estas líneas que nos han cambiado que hemos borrado una línea que estaba en blanco que es en menos significa que hemos borrado algo y el más significa que hemos añadido la línea del clima de la mumia. Eso es lo que ocurre cuando hacemos GitDiff. Nos mira la versión actual que tenemos en nuestro ordenador y que todavía no hemos añadido y la compara con si nos vamos aquí con la última versión del repositorio la última actualización total. ¿Qué podemos hacer? Pues si ahora hacemos GitAddMarte de nuevo como veis es modificar AddCommit modificar AddCommit eso es así es lo básico eso lo tenéis que memorizar GitAddMarte ahora GitStatus los cambios ya han sido añadidos ¿Dónde han sido añadidos? Al staging area que hemos dicho antes ¿no? El sitio ese intermedio esa especie de purgatorio de los cambios antes de ser confirmado ahora si hago GitDiff ya no existe una diferencia ¿por qué? Porque ya tenemos esas copias ¿Cómo veo los cambios que existen dentro del staging area? Hago Git perdón GitDiff menos Stag y ahí me dice los cambios que están propuestos para cambio los que están en el staging area ¿Cómo los confirmamos? Pues de nuevo GitComet menos M ventajas de Marte para la momia hemos hecho otro nuevo cómic y los tenemos ahí el archivo cambiado etcétera si hago GitStatus no hay nada ya están todos los cambios confirmados y añadidos si hago GitLog para ver la historia vemos que ya tenemos tres cómics diferentes tenemos el primer cómic de todos el de las de las anotaciones tenemos el el penúltimo cómic de todos el de la preocupación por el hombre lobo y tenemos nuestros cambios más recientes todos de nuevo identificados con su fecha con la persona que ha hecho los cambios etcétera parece una tontería pero esto es muy útil de cara al futuro ¿vale? Pues bien ahora os hago una pregunta que os voy a hacer por el Telegram ¡Ja! os he pillado ¿verdad? la opción os voy a dar una opción os voy a dar cuatro opciones tres y cuatro y ya la he creado esta sería una de las preguntas que hemos hecho aquí tenéis la idea sería ¿cuál de estos comandos que hemos puesto aquí va a guardar los cambios de myfile.txt en el repositorio GitLocal? os vais a Telegram y veis la encuesta que tenemos mientras pues respondo aquí a unas preguntillas que han salido que dice ¿puedo hacer Git? sí efectivamente puedes hacer todos los GitAds que quieras de un mismo archivo o de varios archivos diferentes antes de hacer el commit tú lo que haces es con el GitAd ¡uy! esto ya no sale negro con el GitAd es añadir los cambios al staging area y una vez que ya tengas todos los cambios que querías realizar haces el commit y te comprometes y confirmas esos cambios ¿vale? y si lo de Raider lo de cómo guarda cuando usa Nano eso es venga os quiero ver ahí contestando a las preguntas tenemos dos votos a ver si se anima más gente esto sería cómo guardar los cambios al repositorio local de Git ¿vale? ya van 8 personas muy bien bueno veo que la mayor parte de la gente está respondiendo correctamente y ahora os digo por qué no son los demás ¿vale? para los que hayan fallado un poquillo voy a dejar 30 segundos y ya está ¿se puede usar el mismo repositorio desde María Ángeles ¿no? ¿se puede usar desde dos ordenadores? sí se puede usar desde todos los ordenadores que uno quiera ahora la forma más útil y más o sea podría en teoría simplemente inicializando uno y copiando el archivo .git ese sincronizándolo pero para eso están los repositorios remotos que es la función fundamental de GitHub que lo explicaremos luego un poquito más adelante ¿vale? ahí es donde vamos a centralizar luego todos nuestros cambios pero primero vamos a ver qué es lo que hacemos en local y luego ya tiramos ahí bueno creo que es un sitio suficiente hay 17 votos bueno me encanta que haya gente participando oe efectivamente la respuesta correcta es la 3 ¿por qué no son la 1? la 1 lo que está diciendo es git commit menos m cambios recientes con eso estamos confirmando los cambios que había en nuestra en nuestra staging area o sea estaríamos confirmando estos cambios pero como dice cuáles son los cambios recientes que tenemos nos faltaría añadir esos cambios al staging area por eso no es la primera opción ¿vale? primero hay que añadir los cambios al staging area y luego hay que confirmarlos y como le he dicho antes a Washington Alberto Chiriboga Casanova podemos hacer dos o más add del mismo archivo o de diferentes archivos al commit lo que queremos hacer con un commit es confirmar los cambios que están en el staging area entonces con el commit con el add añadimos al staging area y eso es lo que nos falta en la primera de las dos opciones la segunda opción git init by fire no es ¿por qué? porque el git init es solo para inicializar el repositorio al principio de los tiempos no vamos a inicializar un archivo ¿vale? el git commit ¿vale? el tercero sí el cuarto git commit menos m my file un cambio reciente en este caso bueno hay dos cosillas que pueden estar mal primero el mismo fallo de la primera de la primera de las opciones porque falta el git add my file .txt y también en el caso este estamos añadiendo el git commit commit menos m my file .txt ¿por qué? no tenemos que añadir en el commit no tenemos que añadir el nombre del archivo en el commit vamos a confirmar los cambios que hayamos añadido antes con el add ¿vale? por eso es por lo que falla el tema pues venga yo creo que con esto podemos seguir un poquito para adelante y vamos a hacer un reto pequeñito que os voy a dejar durante unos 5 minutos y de paso yo descanso también que será hacer otro nuevo archivo que se llame Tierra ahora después yo lo haré también ¿vale? para que veáis como lo haría yo creamos un archivo Tierra.txt que tenga un comentario de una línea y vamos a remitir o sea vamos a hacer esos dos cambios ¿veis? ahí pone hacer un cambio de una línea a Marte o sea le añadimos otra línea más a Marte.txt y creamos un archivo que se llame Tierra.txt que tenga también otro comentario y vamos a añadir y a remitir hacer un commit de esos cambios ¿recordáis? ahí add y commit como son dos archivos pues podemos hacer todos los git add que quedamos pues venga os dejo 5 minutillos rápido ¿vale? mientras tanto si alguno de los que no esté siguiéndolo de forma práctica o alguien más tiene alguna dudilla pues que me la escriba por aquí que estoy atento al chat los que no pues poner ahí a hacer código como campeones sí se está grabando le ha dado buen celado antes me dan ganas de poner música de espera como tira ¿qué pena? Amparo ¡qué pena! Mira si quieres lo único que hemos hecho hasta ahora ha sido el ver cómo inicializar un repositorio de git y ver cómo inicializar el repositorio de Git y cómo hacer el ciclo de modificación y añadir y confirmar los cambios. Si no, también está grabado. Si queréis saber dónde tengo la actualización de esto. Espera un segundín. Voy a subir el archivo a GitHub y os paso las transparencias también para que podáis seguirla hasta donde estamos. Por si acaso os da tiempo y poneros al día. ¿Dónde está el ritmo? Aquí está. Esto está bien porque me estaba fallando esto antes. Vale, os paso por aquí por el chat el tema. Git Bash sería, Amparo, sí. El comando div, Raidel, lo que hace es que ve, si usa solo git div, tal cual, o sea, si hacemos git div, va a ver la diferencia entre tu copia actual, la copia que no hemos añadido al staging area, ni que hemos confirmado, con la última copia confirmada. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿Por qué no me da ningún resultado? Pues porque yo ahora mismo no tengo ningún cambio nuevo. Si yo tuviera un cambio nuevo en mi archivo martes.txt, me advertiría de que hay cambios. Y en el caso de usar git div, menos menos, stage, lo que hacemos es que miramos los cambios que hay en el staging area, ese es el punto este intermedio, que está aquí. O sea, en el caso git div solo, miramos diferencias entre file 1.txt y el repositorio, el último comi del repositorio. Y en el caso de git div, menos menos, stage, lo que miramos son los cambios entre el staging, entre el archivo modificado, no, entre staging area y el último repositorio. Este nos sirve mucho, el git div, menos menos, stage, para saber exactamente qué cambios los que vamos a confirmar luego, ¿vale? Luego, a ver, en este caso es un ejemplo muy simple. Estamos haciendo una especie de hilo. Pero lo mismo que estamos haciendo con la historia del hombre lobo y de Drácula, lo podéis hacer perfectamente con vuestro archivo de tesis, con un artículo que estéis escribiendo, etc. De hecho, ahora mismo tengo aquí. O con las transparencias, como las tengo yo aquí. Que veis, pues ahora hago un cambio aquí en esta línea o lo que sea. Y vería cuáles son las diferencias que quiero mandar. Las añadiría al staging area y las confirmaría posteriormente. Luego os explico el tema, el editor este, si queréis os doy alguna pincelada. Bueno, yo creo que es tiempo más que suficiente. Sí, los cambios, si tienes más ficheros y quieres ver los cambios, van a salir todos. O sea, si yo ahora creo, mira, para que lo veáis un poquito, hago un nano-tierra.txt y le paso, lo utilizo para ver el reto concreto. Ahora creo nano-tierra.txt, la tierra es óptima para los mons y algunos humanos. Lo guardo, lo guardo y hago nano-marte y creo uno nuevo. Para los mons muy secos, me he encontrado un robot. No sé si está vivo, por ejemplo. Y ahora entonces, si hacemos git status, nos dirá, mira, tenemos dos cambios diferentes. Eso, bueno, perdón, que no estaba presentándolo. Lo siento. Bueno, he hecho, he creado, he hecho, como veis aquí en los últimos archivos, he hecho un nano-tierra y he puesto lo que he dicho. Si veis el contenido de nano-tierra, será esto, la tierra es óptima. Y nano-marte, he añadido este último, me he encontrado un robot, no sé si está vivo. Entonces, si ahora hago git status, me dice que hay dos archivos sin cambio. Estos archivos no rastrean. El de Marte, que está modificado. Y el de tierra, que está sin seguimiento. O sea, que ni siquiera lo hemos añadido al repositorio. Ahora, ya hemos creado, esto era remitir los dos cambios. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que hacer git add Marte txt, y ahora si hago git status, me dice, vale, Marte está modificado, ya en el staging área, está en verde, pero tierra no. ¿De acuerdo? Así que, si hago git add tierra y git status después. Aquí estoy usando mucho status, luego lo sabréis, ¿vale? Pues tendremos esto. Y ahora si hago git div menos menos state para ver cuáles son los cambios, como veis me salen por separado. Tengo, por un lado, el cambio que se ha hecho a Marte, que me dice, hemos añadido esta línea de aquí. Y por otro lado, si le dais un poquillo más, vemos que lo que hace aquí es un new file, ha creado un nuevo archivo, que se llama tierra, que tiene este nuevo contenido. Entonces, los vemos por separado los cambios. Muy bien. Ya que hemos visto cuáles son los cambios, nos han gustado, pues hacemos commit, git commit, menos m, información importante sobre vida en Marte y la tierra, porque hemos añadido cambios en los dos. Ya hemos creado esos dos archivos y ahora si hago git status, no queda nada que hacer commit. Si hago git log, para ver la historia, pues tenemos aquí esta información. Hasta aquí, ¿todo claro? Espero que sí. Bueno. Claro. Gracias. Verás más. Pues bueno, ahora veremos lo que pasa en el futuro. Y os lo digo porque esto es importante. Cuando tú empiezas a crear un repositorio, empiezas haciendo nombres que son mensajes muy descriptivos. Poco a poco, poco a poco te vas yendo y se va haciendo ya, en plan, pones ISDFG. Y todo eso, tened cuidadito porque a lo mejor si es para vosotros os da un poquito igual. Pero los mensajes deberían ser descriptivos, suficientemente descriptivos como para que luego dentro de tres años, si vuelves al repositorio a ver qué cambio era el que había hecho en ese momento, saber qué era el cambio que había hecho. O sea, saber de qué iba. Porque a lo mejor, pues, imagínate, mandas un, haces un código en R o en Python o en lo que sea, para sacar una gráfica, para mandar un test a una revista. Lo manda a la revista, con los tiempos de publicación que hay últimamente, te manda la revisión a los seis meses y dices, uff, yo ya estaba trabajando en otra cosa. O sea, ¿de qué iba esto? Pues, te vas a GIF, te va a la descripción de los diferentes cambios y dices, ah, vale, yo quiero replicar el código de cuándo hice esta gráfica. Sí, se pueden deshacer cambios de un mismo commit. Bueno, espérate, ¿deshacer en qué sentido? Porque, a ver, se pueden, tú en un commit puedes volver, cuando haces un commit concreto, ese commit ya se queda fijo y se queda tal cual está. O sea, ¿puedes volver a retomar una versión antigua de, a un commit anterior? Sí, puedes volver a un commit anterior. Puedes volver a ese commit anterior y seguir incrementando archivos, o sea, y seguir desde ese punto y hacer un nuevo commit que se quedará en lo alto del stack. Se quedará donde está el gris, ¿vale? El commit, sí, el commit es fijo. Te dice los cambios que hay desde un documento tal. Efectivamente. Pues, bueno, vamos a seguir. Vamos a ver ahora, bueno, ya hemos explorado el historial bastante, ¿no? Ya sabemos lo que es el Gitlog, hemos hecho cositas, pero bueno, vamos a ver cosas como las que, además, ahora mismo decía Manuel. Vamos a ver qué es lo que pasaría si quisiéramos saber cuáles son los cambios que hay en todas las cosas. Vamos de nuevo a editar Marte. Ya no sé más qué poner de Marte. La atmósfera es fina y cuesta un poco respirar, pero por otra parte estamos muertos y nos da un poco igual. Hemos editado Marte. Marte, para ver un poquito, pues ya está, este sería el nuevo archivo. El CAD, lo digo, en los que estéis usando Nano, Nano es útil para estas cosas de texto, para otras cosas no. Pues, si hacéis CAD, lo que hace es que os muestra por pantalla el contenido del archivo. Sabemos este archivo, ¿no? Queremos ver, si hacemos git div, vemos que hemos añadido una línea al archivo Marte. Si hacemos este comando mágico que os voy a decir ahora, geat Marte, ¿qué nos dice? Nos dice lo mismo exactamente. ¿Por qué? Porque cuando hacemos git div, como tal, lo que estamos realmente escribiendo, le estamos diciendo a git que haga la diferencia entre head y Marte. ¿Pero qué es head? ¿Qué es el head de un repositorio? Además, este es el objetivo de printaje. ¿Qué son los números de los commits? ¿Cuáles son las referencias? Pues vamos a ver, el head no es ni más ni menos que el commit más reciente. O sea, en nuestra imagen que estoy utilizando en toda la presentación, sería el gris, el commit más reciente que se ha hecho. ¿Vale? Sería este. Pero no tenemos más. Tenemos el siguiente más reciente, sería el head menos uno. El siguiente más reciente, el head menos dos. En realidad no es un menos, es un guruminillo. Creo que es al graphic cuatro o control al 128 o algo así, no sé. Al graphic, el que ponemos después de ugr.es barra guruminillo o lo que sea, pues ese, el guruminillo. Yo lo llamo guruminillo, se llama virgulilla, creo, en la realidad. Pero guruminillo. Lo entendemos todos, ¿verdad? Pues si hago yo git, div, head, marte, txt, nos dice la diferencia con s. Si yo hago git, div, head, guruminillo menos uno, o sea, menos uno, marte, me va a comparar no con el último commit, sino con los dos commits anteriores. Y nos pilla que hay un commit anterior. Entonces, la modificación sobre ese commit son dos líneas nuevas. Lo mismo si hacemos git, div, head menos dos. Y ahí nos dice las tres líneas. Y recordad que habíamos, bueno, yo había borrado una línea y me salía como tal. Importante, ¿no? Ya sabíamos qué es lo que obteníamos, ¿no? Entonces, con esto podemos acceder a las versiones, las dos, las tres, cuatro, a menos 128, si hubiera versiones anteriores que existen. Todas estas versiones que aparecen por aquí. Pero si os fijáis, cuando hacemos git log, tenemos también un identificador aquí de unos numerazos larguísimos de la vida. Para eso también. ¿Cómo lo puedo copiar? Aquí, copiar. Un número muy, muy largo, muy largo, que identifica cada uno de los commits. Lo copio. Este numerito. Y entonces, pues podremos también, bueno, espera. Podríamos usar git show también, ¿vale? Git show. Esto se parece mucho al head. Si veis, la única diferencia que hace git show es que nos dice el commit concreto al que pertenece, el head menos dos, el identificador, y nos dice también la descripción de los cambios y el cambio concreto. Se focaliza en ese cambio, ¿vale? Git div nos dice, fijaros la diferencia. Git div nos dice todas las diferencias. O sea, se centra solo en las diferencias que hay y nos pone el archivo completo. Git show nos muestra solo esas diferencias que había y información sobre el commit. ¿Vale? De este modo, pues podemos construir una cadena de commits. En el commit más reciente, como veíamos aquí en esta parte, es lo que se conoce como el head, recordad. Y el head, pues menos uno, menos dos, menos tres, va hacia atrás de donde estamos en este mismo momento. Pero también podemos identificar los gits, los commits, utilizando las cadenas de dígitos, las que yo acabo de copiar. Si hacéis git log y os vais al penúltimo de este y copiáis ese número, ese número horrible, podemos decir git div ese número. Ah, no, ese no es el número. Bueno, lo pego. O sea, lo voy a crear. F6, D8, 7, 7, F7, C, D48, D9, 0, 5, 5, B, 4, E, 7, 0, 8, 0, 4, 2, 7, B, 3, 9, B, F, 0, 6, 7, T, D, E, 0, C. ¡Qué locura, eh! Pero funciona. Efectivamente funciona. Esto es una locura. Efectivamente, pero cadena de 40 caracteres no es lo más útil en vuestra vida diaria. Pero, a partir de usar solo los primeros caracteres, podemos usar el del anterior que era lo que había hecho, F6, D8, 7, 7. Si yo utilizo los seis primeros caracteres, también funciona. Eso es más útil, ¿verdad? Menos mal, ahora respiráis tranquilos. Eh, diste aquí... Ah, mira, las virgulillas, eso es para más. Vale. Si sale un... De hecho, si borro líneas, sale más cuando agrego una línea. ¿Qué sale si modifica una línea? Un menos y un más. Bueno, ahora verás. Eh, esto es bien, sea git nano, nanomarte. Voy a poner el clima. Es muy bueno para la momia. Vamos a poner la momia en minúscula. Lo guardo. Y git tip. G. Marte. TXT. Y ves, lo que hace es que te dice, he eliminado la línea anterior entera y he añadido una línea nueva, el más. ¿Bien? Vale, pues estamos preparados entonces para seguir explorando el historial. Ahora, bueno, tenemos lo mismo de siempre. Git status. Nos dice que hemos modificado Marte. Pero imagínate que este comentario sobre la atmósfera que hemos hecho no nos gusta. ¿Qué podríamos hacer? Pues podríamos hacer varias cosas diferentes. Podríamos hacer... Irnos al documento normal y borrarlo. Pues tenemos aquí en... La neta. Voy a hacerlo un poquito con el dedito gráfico también por gusto. Podríamos borrar esta línea. Y ahora si hacemos git tip head Marte, ya nos sale ese cambio que hemos hecho. Lo voy a guardar otra vez. Pero también, imagínate que por lo que sea, pues queremos... No hemos cargado el documento entero. Entonces, he borrado todo. Marte ya no tiene nada. ¿Qué es lo que le pasó a Javi Valls? No mira a nadie. Bueno, no exactamente perder todo, pero casi. Y ahora si hago el git tip head Marte, me dice, hemos borrado todo. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué he hecho? ¿Cómo vuelvo a esa versión anterior? Podemos volver con el comando. Otro comando importante, memorizar. Recordad, llamamos git init, git add, git init, git add, git commit, git status y git log. Hasta ahora, ¿vale? Este, el primer comando, git init era para iniciar el repositorio. Add para añadir cambios al staging area. Git commit para confirmar esos cambios y pasarlo al repositorio final. Git status para saber el estado actual. Y git log para saber en qué... Vamos al siguiente gran comando de la vida. Git checkout. Si yo hago git checkout head Marte, lo que hago es que se me va a ir esta copia, que le llaman working copy, por cierto. La copia con la que estamos actualmente ya está modificada. Podemos hacer un checkout para recuperar la última versión que nos aparecía en el repositorio. Si yo hago ahora sí, y hago git dip head Marte, me dice que no hay diferencias. ¿Por qué? Porque nuestro archivo de Marte, que si recordáis acababa de borrar antes, mágicamente vuelve a ser el mismo. No lo hemos cargado nada. Bien, podemos ir a cualquier versión anterior y restaurarla. Muy bien, ¿no? Por esa parte. Magia no es ciencia. Como podéis, checkout lo que hace es que recupera, ¿no? Restaura una versión antigua de un archivo. En este caso lo que le estamos diciendo a Git es que queremos recuperar la versión del head, la última versión. Si queremos ir más hacia atrás todavía, podríamos utilizar otra versión. Imaginar que podemos volver a la versión en la que habíamos quitado la información sobre la vida en Marte y la Tierra, ¿no? Bueno, pues hacemos git checkout o head menos 2 o directamente el identificador. F6 de 877 Marte. Espera, es que no he puesto un 4. F6. Y ahora, si hago cat de Marte, fijaos que ya no teníamos, se nos ha vuelto a borrar la última de las líneas que habíamos añadido. Volvemos a tener esa. Si ahora tenemos git status, seguimos como hemos vuelto. Hemos hecho que en nuestro Marte, o sea, hemos hecho un status, hemos hecho git checkout, hemos ido a ese commit, al commit 8A0BD, lo que sea, y nos lo hemos traído al working commit. Ahora realmente existen cambios. Tenemos cambios con respecto al head, con respecto al último de los cambios que teníamos. Está esperando a que los confirmemos. Si los confirmamos, habremos borrado todas esas versiones. Si hacemos git div menos menos staget, lo que nos dice es que ha quitado esta última línea, la de me he encontrado un robot, no sé si está vivo. En este archivo. ¿Vale? De hecho, fijaos, si os acordáis, en ese commit modificábamos Marte y habíamos modificado la Tierra también. Pero como solo hemos recuperado, hemos hecho el git checkout de ese commit en Marte, solo hemos modificado Marte. Entonces, ahora mismo, en el staging area, existe solo un archivo modificado que es Marte. Tierra sigue teniendo lo mismo. Si ahora yo hago git commit menos m algo, ya me saldrá que he cambiado todo. O sea, que he borrado eso, que he realizado los cambios que están esperando a ser confirmados. Estos cambios que me dice el git div menos staget. Sé que es un poquito liado, pero ¿bien? ¿Por aquí? ¿Alguna clarificación más? Me espero dos segundillos. 5, 4, 3, 2, 1. Venga. Pues seguimos. Hay que tener cuidado, ¿vale? No perdamos el head. Hay que saber exactamente cuál es el commit que tenemos, etc. Git checkout lo que hacemos es volver. Y hay que comprobar el commit que queremos hacer. Hay que hacer el git div antes porque a lo mejor no queremos reemplazar esa versión. A lo mejor sí. A lo mejor nos interesa hacer el checkout de ese head. O sea, a lo mejor nos interesa hacer estos cambios que hemos hecho. O sea, quitarlo del robot porque no era cierto. Quizá nos interesa, quizá no. Hay que tener cuidado antes de eso. Si yo ahora hago un commit. Eliminadas las consideraciones sobre robots y vida. Nuestro git status. Ya no tenemos nada. El árbol está limpio. Git log. Tenemos un nuevo commit. Un nuevo commit en el que se han visto esas diferencias. ¿De acuerdo? Otra opción también importante. Podríamos diferenciar entre git div. Podríamos ver diferencias entre diferentes commits. O sea, entre el head, por ejemplo. Head y head menos uno. Y vemos qué es lo que pasó. Un 3, head menos dos. Que habíamos cambiado cosas. Head menos tres. Pues vemos todas las diferencias que se habían hecho anteriormente. ¿Se puede quitar un cambio de stage para no confirmarlo o hay que deshacerlo? Efectivamente. Es muy buena pregunta además. Porque creo que es una pregunta que suele salir en estos talleres. Y que se me olvidan siempre. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Pues si ahora hago nano Marte. Y he añadido ahí un cambio. Yo que sé. Esta vez ni me lo he currado. Git status porque lo voy a borrar. Si yo hago git add Marte por alguna razón. Que esa es la razón por la cual hacemos add. O sea, hacemos add porque nos interesa hacer add. O porque nos interesa confirmar que ese cambio queremos trazarnos. ¿Vale? Pero bueno, ya está en staging area. Ya si hago git div stage. Me dice que sí, que hemos añadido una línea que tiene ese contenido. Y ahora no me gusta esa línea. Pues podemos hacer una cosa. Podemos hacer git restore menos stage Marte. ¿De dónde sale eso? De aquí. Si os fijáis, da una ayuda bastante buena. Esto lo que hace, Marte.txt, es que ahora git div menos menos state no tiene nada. Git status. Tenemos que los cambios han salido del staging area y han vuelto a donde estaban. ¿De acuerdo? O sea, hacemos git restore menos menos state. State y el archivo. Me voy a volver loco de escribir en diferentes sitios ahora que lo pienso. Bueno, en fin. ¿Qué pasa también? Que si he vuelto a head menos dos, como hemos hecho actualmente y quiero continuar, pues bueno, con los cómics posteriores, no es que desaparezca. Es que ahí pongo desaparecen. No desaparecen. Lo que desaparecen son los cambios. O sea, lo que he hecho ha sido que en nuestro ciclo este de aquí, si he vuelto al head menos dos, lo que me ha puesto en el staging area y en el file uno es este archivo, el head menos dos, ¿vale? Entonces, todas las modificaciones que haga encima dará igual, pero calculará las diferencias con respecto al head actual. Y entonces, cuando haga un commit, va a ponerse donde está, encima del gris. Y ahora los cambios serán una modificación del head menos dos, pero que están sobre el head. O sea, la última versión será la versión modificada. También existe otra opción que son hacer ramas. Pero esas no están incluidas en este tutorial, porque si no, nos vamos por las ramas, valga la redundancia, ¿vale? Esto ya es bastante concepto importante como para encima estar dedicándole a más cosas. Pero queréis saber que si queréis tener como dos diferentes versiones en paralelo para trabajar diferentes cosas, existe una cosa que se llama ramas. Son bifurcaciones. Sería, pues, lo que pasa en Regreso al Futuro, si te vas al pasado y, pues, crear una nueva línea temporal, pues, aquí sería algo parecido. O sea, estamos, viajamos al pasado en el repositorio y queremos hacer otra nueva línea temporal, eso crea una nueva rama temporal que podemos confirmarla y hacer, y seguir a partir de ahí. Y luego juntar de nuevo las dos líneas temporales, las dos ramas del repositorio. Pero no vamos a entrar ahí, ¿vale? Porque eso ya es más complejo. ¿De acuerdo? Perdón. Pregunta de nuevo, ¿vale? Vamos a ver para que veáis lo del checkout y todo esto. Vamos a hacer otra nueva encuesta en Yo sigo publicando, que voy a poner otra pregunta. Pregunta 2. Y opción 1, 2, 3 y 4. Ahí está la respuesta a la pregunta 2. La pregunta es, ¿qué comandos van a hacer que Manuela, o nuestra investigadora, recupere la última versión remitida de su script, exprimirdatos.py, .py, pero ningún otro archivo? ¿Será git checkout head? ¿Será git checkout head exprimir datos? ¿Será git checkout head menos uno exprimir datos? ¿O será git checkout y el commit del último ID? Vale, os dejo que lo penséis. Y votando en el Telegram. Y votando en el Telegram. Recordad que la última versión remitida, lo que se conoce como remitir es el commit, es la última versión que está en el repositorio, no la última versión con la que está trabajando, ¿vale? También os digo que puede haber varias opciones, ¿eh? Jejeje, qué malos sois. O sea, hay ocho votos. Muy bien, trece votos. Oye, pues esta vez mucho mejor, ¿eh? Se nota que vais prestando atención. Hay trece votos, yo creo que ya es suficiente más o menos de la gente. Y efectivamente, bueno, pueden ser dos. Elegid la que más os guste. Pero son las dos. Las dos y las cuatro. ¿Por qué git checkout head no es? Porque git checkout head lo que hace es que trae todos los cambios que hayan sido en ese commit. Y todos los archivos. O sea, si ha hecho en ese commit, de ese dado, ese, pero otros muchos más datos, pues va a recuperar todo. ¿Por qué no es git checkout head menos uno exprimir datos? Porque está accediendo a la penúltima modificación confirmada. No a la última versión, sino a la penúltima, ¿vale? Head menos uno es la que está cogiendo. ¿De acuerdo? Pues muy bien, chavales. Vamos a seguir un poquillo. Vamos a ver ahora. ¿Qué pasa si yo tengo que ignorar cosas? Por ejemplo, ¿cómo podemos configurar git para que ignore algunos archivos y otros no? Y no esté ahí haciendo eso. Y vamos a ver por qué es útil eso. Imagina. No todos los archivos son útiles. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso. Voy a crear archivos, una serie de archivos y directorios, ¿vale? Esto es una locura. mkdir results. Eso lo que va a hacer es crear en una carpeta resultados. Y vamos a hacer una barbaridad. Touch a.dat, b.dat, c.dat. Result a.out y results.bout. ¿Qué está haciendo esto? Esto es el touch, este es lo que hace que crea archivos vacíos, ¿vale? Para que lo sepáis. Pues imaginad que estamos procesando, o sea, ha cogido Drácula y se ha bajado datos de la atmósfera de Marte, ¿no? Y tiene aquí sus archivos de datos y en la carpeta resultados tiene el resultado de los análisis de esos datos. Bueno, quizás, a lo mejor lo que queremos es que Git no rastre esos datos, que no siga esos datos, porque son un archivo, a lo mejor, de una copia de seguridad de nuestro editor. Cuando hacéis látex, todos estos archivos, .aux, .bip, .ppl, .log, por ejemplo, o también por los archivos intermedios que se crean durante el análisis de los datos, pues se crean... O sea, hemos creado estos archivos y ahora sí hago git status, me dice, chuuu, nene, has modificado Marte y tiene un follón de cosas que no estás siguiendo. Entonces, si colocamos estos archivos bajo el control de versiones, todo esto, si recordáis, se va almacenando en nuestro disco duro, en el repositorio, que es nada más que esta carpetilla, la carpetilla aquí. Si estamos siguiendo estos datos y todas las modificaciones de los análisis, imaginad que son análisis de cientos de datos, va a estar ocupando mucho espacio en disco duro y a lo mejor no nos interesa. Nos interesa simplemente tener los scripts o los programas que nos permiten generar esos resultados, pero no los resultados en sí, porque queremos que se replique. Porque esto es ciencia abierta y queremos que toda la ciencia sea replicable. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos creando un fichero en el directorio raíz de nuestro proyecto. O sea, si estamos en planeta, aquí en el mismo planeta, que se llame el archivo, se tiene que llamar nano.gipignore. Me hemos calentado la cabeza, ¿eh? gitignore, ¿qué significa? Que ignores cosas. ¿Y qué tiene que llevar ese archivo gitignore? Ese archivo gitignore va a llevar los patrones o los nombres de archivos que queremos quitar de en medio. ¿Cuáles van a ser? Pues los archivos que terminan en .dat. Cuando ponemos el asterisco quiere decir cualquier cosa que termine en .dat. Y también los archivos que estén en la carpeta results. Guardo el gitignore y salgo. Si hago ls-a, o sea, si listo los archivos, ¿ves? Tenemos todos estos archivos y un punto gitignore. Si me voy aquí, no los vemos, pero si enseño los textos, pues tenemos aquí este archivo gitignore que tiene el .dat y el .results. ¿Vale? Si ahora hago gitstatus, me dice, lo único que hemos hecho ha sido crear el archivo gitignore y modificar Martin. Pero ya el resto de archivos no lo rastrea. Esto nos permite, pues, tener las fuentes de un artículo en látex, si estáis usando látex. Entonces, podéis obviar que hay archivos en PDF, podéis quitar los archivos de resultados. Esto es muy, muy, muy útil para mantener limpio un repositorio. El gitignore es fundamental porque es orden. Entonces, ahora, gitadd, gitignore, fijaos que voy a añadir solo gitignore, y git commit, menos m, añadir, añadido el ignore, para ignorar. Gitlog, tenemos ya nuestro último archivo que es el añadido el archivo para ignorar. Tenemos la historial, y gitstatus ya nos dice que simplemente, pues, tenemos la modificación de Marte. ¿Qué modificación era la de Marte? ¿Recordáis? Gitgert, Marte, txt. Habíamos añadido esa chorrada. Como no queríamos esa chorrada, pues, hacemos git checkout, gitgert, Marte, txt. Gitgert, status, no hay nada. Y ahora, Marte, ¿qué es lo que tiene? Lo que tenía que tener. ¿Veis cómo empiezan las cosas a tener cierto sentido? Tal, bien, sí. Vamos a ver ahora, ¿qué pasa si a lo mejor yo me equivoco? Y quiero añadir uno de los archivos de datos. Me dice, esto está ignorado por el archivo gitignore. Utiliza el "-f", que significa forzar, sería como hacer git add "-f", adapt, si quieres forzar a agregar esos datos. Y si hago git status "-ignore", me dice los archivos que está ignorando. Los que han cambiado, pero que está ignorando. ¿Hasta ahí? ¿Bien? ¿Veis que esto es muy útil? Pero es fundamental para que funcione todo. Venga, vamos a ver cómo trabajamos en remoto. Esto es la razón por la cual la mayoría de vosotros estáis aquí, yo creo. Que es saber cómo compartir estos repositorios y trabajar juntitos, todos juntos en reunión, como hermanos. Vamos a ver qué son los repositorios remotos. En nuestro caso va a ser github. Y vamos a aprender a hacer push y pull. Vamos a empujar y a tirar. Esto no es una fiesta de un pueblo a tirar de una cuerda, pero casi. Hasta ahora habéis visto la utilidad que tiene el hecho de tener repositorios locales. Yo los tengo locales. Y funciona súper, de hecho, bien. Estoy ahora escribiendo un artículo y lo tengo en un repositorio local, voy modificando, voy añadiendo, y no lo tengo en ningún sitio. Y hay la desventaja, que si pierdo el ordenador, se pierde el repositorio. Pero también tiene la desventaja de si quiero colaborar con otras personas. Es más fácil, en este caso, si tenemos un repositorio remoto para todos. Y así lo podríamos alojar para todos nosotros. Hay muchos servicios disponibles. Es más sencillo establecer uno de ellos como repositorio central, que sería el repositorio remoto, y luego estar todos trabajando con ese repositorio central. La mayoría de desarrolladores, pues, se utilizan alojamiento en red, y lo importante son GitHub, Bitbucket y GitLab. Son los fundamentales. Hubo una migración gorda a GitLab cuando Microsoft compró GitHub, pero en realidad, como están dejando un poquillo la cosilla, y GitHub está muy consolidado, es complejo. Entonces, nosotros, y por extensión y por lo que se utiliza en general, vamos a usar GitHub. Se puede usar cualquiera de los otros. Simplemente tendréis que ver un poquillo cómo se hacen las cosas. Pero, en principio, eso sería lo más raro que teníais que hacer, ¿no? Vamos a ver cómo crear un repositorio. Bueno, que sepáis que la gente, eso, me ha salvado la vida. Así que vamos a entrar a GitHub y vamos a registrarnos para crear una cuenta, si no tenéis una. Este es mi GitHub concreto. Como veis, en verano he puesto pocas cosas en GitHub. ¿Cómo se crea un repositorio en GitHub? Pues, nos vamos aquí y creamos un nuevo repositorio. ¿Cómo le vamos a llamar? Como estamos hablando de un repositorio de planetas... Ah, perdón, que no te había visto, J del Río. La terminal, no sé qué era lo que querías comprobar. Bueno. Ah, vale. Que lo acabo de ver. Bueno, volvemos entonces a nuestro repositorio. Vamos a crear nuestro repositorio. Y, ¿cómo le vamos a llamar? Pues, planetas. Vosotros, pues, también. Y una descripción. Pues, trabajo de investigación sobre planetas de hombre, lobo y drácula. Drácula. El con demor. Podéis elegir si es público o privado. Importante disclaimer para aquí y para todos los miembros de la Universidad de Granada. Cuando sois PDI, profesores o, bueno, en general creo que también en PDI los predoctorales y tal, si tenéis contrato o algo así, podéis, y creo que los alumnos también. No sé, un buen celado, creo que tú sí sabías algo de eso. Pero podéis pedir una licencia pro de GitHub. Con lo cual podéis tener cuantos repositorios privados como queráis. Esto para paper es la leche, porque los subes ahí, pero nadie los ve. Por si os pena. Luego tenéis el añadir un archivo readme, un gitignore. Ya nosotros ya lo tenemos. He elegido una licencia. En fin, eso no vamos a entrar, ¿vale? En ese tipo de cosas. Si hacemos esto, nos crea un repositorio nuevo. Y esto lo único que ha hecho en GitHub ha sido crear una carpeta planeta. Ha entrado al planeta y ha hecho gitignet. Lo mismo que nosotros habíamos hecho. Lo mismo. Lo mimitico, mimitico. Ahora mismo tenemos un GitHub, que es un repositorio remoto, que está vacío. Tenemos nuestro repositorio en local y un repositorio vacío en remoto. ¿Vale? ¿Ahora cómo los conectamos? Pues bueno, tenemos en nuestro archivo aquí, cuando lo tenemos aquí. Nos han dicho cuál es la dirección de este repositorio. En el caso será github.github.planeta.git. ¿Cómo lo añadimos? Lo añadimos haciendo gitremote.addOrigin. Y pegamos esa línea. Esto lo que nos dice es que añadas el origen remoto de git, que va a estar ahí. Me voy a esperar un poquillo a que lo hagáis. Y ahora podéis confirmar que esto se ha hecho correctamente. Se ha hecho gitremote-v y os sale cuál es el origen. Si hasta aquí lo hemos hecho bien todo. Muy bien. Pues bueno, ya hemos confirmado, ya tenemos un origen. ¿Cómo hacemos para mandar toda nuestra información de nuestro repositorio local a GitHub? Pues hacemos git push. Push. Vamos a empujar nuestro repositorio al origen. Y la rama master. Como hemos dicho, no vamos a hablar de rama. Así que siempre vamos a utilizar la rama master, que se llama. La maestra. Luego podríamos usar otra rama y podríamos hacer push de diferentes ramas. Pero en este caso, he puesto origen, no. Origin, master. Y ahora me pide el usuario y la contraseña. Ya ha transferido todo. Y si ahora abro mi GitHub, que estaba vacío, vacío del todo, planeta. Ahora de repente, ya tengo toda la información. Voy a pasar, bueno, lo que acabamos de hacer, que lo veáis, es realmente esto. Hemos cogido toda esta zona aquí de la torre de cosas azules y hemos hecho push origin master y lo hemos llevado entero a GitHub. Lo ha copiado tal cual está. Muy bien, ¿no? Ahí es muy fácil el tema. Quiero pasar un segundillo a enseñaros. Porque si veis todo esto que hemos hablado anteriormente de los cómics, los no sé qué, pues si veis el historial aparece aquí. ¡Uy! Lo ha pasado. ¡Uy! ¡Qué susto! Si veis aquí el historial, pues podemos acceder al historial de nuestros cómics. Como veis, son los mismos cómics que teníamos anteriormente. Está bien, ¿no es eso? Podríamos incluso meternos dentro de ese cómic y que nos diga exactamente qué es lo que se ha hecho. Y aparece en verde y en rojo con el más. Con los mismos simbolismos, fijaros. El mismo menos. Los mismos más. Los mismos menos. El mismo tipo de cosas de las modificaciones. Te dice, he hecho dos cambios. Una suma y un borrado. Muy bien, ¿no? Esto es la misma información que teníamos con git status y git log y git div. Pero la tenemos en el repositorio centralizado. Es muy útil y se ve de forma gráfica. Ahora, ¿qué pasa? Para sincronizar el repositorio local con el remoto, lo que hacemos es que tiramos. Tiramos del origin y entonces si hacemos git pull origin master, lo que hace es que se baja el master entero a nuestro repositorio. Eso cuando hacemos algún cambio, pues es lo que sucede en lo que vamos haciendo, ¿vale? Bueno, eso es el historial de cómic que ya lo he enseñado un poquito en GitHub. Así que vamos a empezar a colaborar. Y aquí es donde necesito, vamos a aprender cómo clonar un repositorio remoto y vamos a colaborar en crear un repositorio común para varias personas. Así que necesito tres o cuatro voluntarios que me pongáis vuestro correo que habéis utilizado para crear la cuenta en GitHub y vamos a hacer una colaboración aquí en conjunto todos para cargarnos cosas, ¿vale? El que quiera que me ponga por aquí su correo. Venga, hombre, animarse. Hombre, no me vayáis a dejar aquí por malo. Bueno, mientras os animáis a alguno, lo que voy a hacer simplemente es daros acceso aquí en la pestaña de settings. Si os vais a collaborators, colaboradores, ¿dónde estaba eso? Marich Access. Aquí tengo que meter otra vez mi contraseña. Además que no se ve. Evoca, aquí. Y veis que aquí puedo invitar a colaboradores. Entonces lo que voy a hacer es invitaros a dos o tres colaboradores. Venga, los que queráis. Animaros a algún hombre que me vaya a dejar aquí malamente. Marco, me encanta. Este hombre lo vamos a añadir. Con ese, con tu usuario de... Sí. Venga, ¿alguno más? Venga, Sonia. Venga, uno más. Y ya. Si no, seguimos así con los que estamos. A ver, deberíais haber recibido en vuestro correo o algo así, deberíais recibir una invitación o algo así. Y simplemente le dais a aceptar que a partir de ahora ya tenéis acceso a este repositorio. Y podemos colaborar juntos en este repositorio. ¿Vale? Así que lo que vamos a hacer es que vosotros vais a crear un archivo con un nombre de planeta. Hacéis eso, entráis en planeta, creáis un archivo con nombre de planeta, añadís las notas que queráis, hacéis modificación, add y commit. Y luego hacéis un git push origin master. Y entonces yo estaré por aquí y veréis que habéis añadido vosotros al repositorio remoto, habéis añadido los nuevos datos. Ah, vale, tenéis que hacer un clonado del repositorio. ¿Eso cómo se hace? Tenéis que ir a la terminal, a una ruta donde queráis, a una carpeta. Y venís aquí arriba y buscáis el código HTTPS y clon. Y este código aquí. Lo copiáis y escribís git clone y esa dirección. ¿Vale? Sonia, ¿tú qué tal? ¿Vas bien? Si queréis podéis abrir vosotros dos el micro y así estamos más rápido. Por eso. A ver, ¿has recibido la invitación, Sonia? Sí, ahí la has dado a aceptar, ¿no? Entonces, ahora, pues entonces te vas al repositorio, al GitHub Paquito Chub Planeta, en tu navegador. Y una vez que estés ahí, en tu ordenador local, te vas a una carpeta que tú quieras. Yo, por ejemplo, en descarga me voy, ya digo git clone y pega ese, esa... Ah, bueno, te vas aquí, esto lo has copiado ya, ¿no? Creo. Entonces, si vas ahí y haces git clone y eso lo que hace es que te clona el repositorio. Va a hacer algo así. Y ahora, en esa carpeta, donde la hayas guardado, en mi caso está en descarga, tendrás toda una copia de todo el repositorio, tanto de los archivos en su estado actual como de los cómics que hemos hecho hasta ese momento. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos por ahí? Marco, ¿tú lo tienes ya? ¿Sonia? Vale, no pasa nada, no pasa nada. Dime si tienes dudas. Oye, abre si quieres el micrófono y me lo pregunta, que a lo mejor es más rápido. Tú ya has modificado cosas, ¿no? Marco, dices, mientras... Mira, añadió Plutón. Lo que sea un planeta... La vez que has puesto el Plutón, si es un planeta, por más que lo diga la momia, cago en ti. Como veis, ya los que mientras estáis viendo por ahí, ya tenemos en el repositorio, ya hemos añadido. Ah, mira, te vas aquí al... Si estás en el repositorio, en el navegador, te viene aquí al code. Y donde pones Clones, te vas aquí y copias esta dirección. ¿Vas copiado ya? Vale, para hacer tu clonado, con Git Clones y esa dirección. Y una vez que la hagas... Marco, si quieres seguir haciendo modificaciones, pues... Vale. ¿Cómo lo llevas, Sonia? ¿Has creado ya esas modificaciones? Bueno, yo voy explicando. Si fijáis, lo que yo estoy haciendo... Vale, lo has clonado. Muy bien. Pues entra en el repositorio y crea otro archivo. CD Planeta. Y crea, pues, en Nano, lo que sea. El que tú quieras crear. Ven, un Tierra, Júpiter, Sol, el que sea. Y lo edita. Y crea uno nuevo. Y te voy a poner aquí exactamente lo que tienes que hacer luego. Crea el archivo. Git Add Planeta, lo que sea. Git Comet, las notas sobre el planeta nuevo. Y Git Push Origin Master. Fijaos lo que estamos haciendo. Estamos colaborando en el mismo repositorio. O sea, yo he creado un repositorio. He generado información sobre Marte. Ahora Marco ha creado un archivo sobre Plutón. Él dice que es un planeta habitable. Yo tengo mis dudas. Y ahora Sonia, pues, ha clonado el repositorio, creará un archivo sobre el planeta. Y al hacer Push, también lo va a subir. Entonces, se van a actualizar aquí. En nuestro repositorio remoto. Si veis, además, aparece ya aquí. Esto lo digo también porque si hacéis trabajo de fin de carrera, o trabajo de fin de máster, o trabajo de vuestra asignatura, los que tengáis. Luego podéis ver quién es el que contribuye más. Si vais aquí a Contribuciones, dicen, bueno, yo he contribuido un montón. Y Marco ha hecho nada más que una contribución. Como veis, luego se puede ver lo típico que, dice, están en un grupo de cinco personas. Y dicen, no, es que este no ha hecho nada. Te vas aquí a los cómics. Y dicen, bueno, este hombre ha hecho ocho cómics de ocho modificaciones. Dios mío. ¿Has aceptado la... Eso con el cloné, Sonia? Ah, es que no puedes poner la barra del final. Ah, con el push. Pero el push está haciendo git push origin master. Esto es el git push origin master. ¿O estás poniendo la dirección? ¿Y con las dos da el mismo fallo? Qué raro. Vale, sí, vamos a seguir. De todas formas, me gustaría saber por qué ha fallado. Porque normalmente no suele fallar estas cosas. Entonces, es interesante también cuando te encuentras errores. Bueno, en tu caso, el cloné te ha salido bien, ¿no? Y has creado en tu carpeta, en tu ordenador, todos los archivos, se los ha descargado, ¿no? Y todas esas cosas. ¿Eso ha funcionado? Sí, el clonado, sí, ¿no? Ha sido luego el otro. Y... Y has aceptado el... La invitación que te he hecho al repositorio. La que te habrá llegado por correo. ¿Será eso? Bueno. En fin, bueno. Mientras Sonia mira a ver... Mira lo del correo. A ver si ha sido por eso. Es que no lo sé si lo habíamos mirado. Mientras tanto, explico. O sea, lo que ha pasado es que había otra gente que ha hecho un push al repositorio. Entonces, si os fijáis, el que antes era el head en mi repositorio local, el 1EAD2F, ahora ha pasado a ser el head-1. Ahora hay un head nuevo que ha sido el push que ha hecho Marco. Marco ha hecho un push y ha creado este nuevo archivo de Plutón. Y aquí está todo con estas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre ahora? Que en mi repositorio local, sin embargo, sigue teniendo solo Marte y la Tierra. ¿Qué está pasando? Pues que nos falta Plutón. ¿Por qué? Porque tengo que sincronizarlo. Tengo que sincronizar los archivos. Para eso es para lo que está el push. Si yo hago ahora, git... A ver, ¿dónde está? GitPool. Ah, perdón, que no lo he puesto aquí para que se vea. GitPool Origin Master. Ahora me descargo. Y si os fijáis, en Tierra ha añadido algo nuevo y en Plutón también. ¿Qué ha añadido a Tierra? El presupuesto de mi... CatPlutón. TXT. Siempre, neta, por más que lo diga la mumia. ¿Veis? Se han creado dos de estos. Nos hemos descargado del repositorio los archivos. Y ya los tengo en mi nuevo... Ya están actualizados y están sincronizados. Esto es importante... Porque es importante saber cuáles son los cambios que se están haciendo. Porque si no, pueden aparecer los conflictos. Los conflictos. Ahora vamos a tener un conflicto tuyo, Marco. Los objetivos. Vamos a ver qué son los conflictos y cuándo pueden ocurrir. Porque imaginaos... ¿Qué es un conflicto? Pues una cosa muy sencilla. Imaginaos que yo edito Tierra también a partir de la versión que está ahora. Yo le añado una línea y Marco le añado otra línea. Cada uno en su ordenador. Y ahora intentamos hacer push. De hecho, que eso es lo que vamos a hacer. Marco, edita el que tú quieras y hazle push. Por favor. O Marte o el otro. O Tierra o Marte o los que tú quieras. Vale, Sonia. Haz GitPool Origin Master. Que creo que lo que está pasando ahora mismo, Sonia, también es un conflicto. Así que puede ser que ahora... Sí, súbelo, Marco. Hace push. Porque ahora vienen los chachis de esto. Que es lo que pasa cuando colaboras con gente. Que a lo mejor yo tengo la misma versión. Y ahora, pues, el Git... Ahora Marco ha hecho una serie de comprobaciones. O sea, ¿ha modificado un archivo? ¿No? Sí, ¿no? Eso es lo que... Vale, vale. Eso. Ok. Ok, perfecto. Bueno, ya tenemos el cambio. En la Tierra. Y ahora, pues yo imagínate que modifico también la Tierra. Y digo, ¿el presupuesto de 1.000 euros? Pues no, porque ahora hay una nueva línea de I más D con otras cosas. Y ahora, pues, los guardo y tal. Si os fijáis en el repositorio remoto, que lo tengo aquí puesto, Marco ha hecho un cómic y ha modificado Tierra. Y ha dicho que es línea editada. Y sin embargo, yo, sobre la versión anterior, he creado y le he puesto una Tierra. Si yo hago git div, tenemos que es la... O sea, git div. Esto sería head de Tierra. Yo he añadido esta línea. Ahora voy a hacer... Floralman, git add Tierra, git commit menos m, añadida formación sobre las nuevas líneas. Ya hemos hecho eso. Y ahora hago git push origin master, que sería lo que yo haría siempre que haga un commit en remoto, para que todo el mundo lo tenga actualizado. Ya me dice... Bueno, espérate, todavía no. Ahora me va a decir... ¡Conflicto! ¡Conflicto, Dios mío! Ha fallado el push. ¿Por qué ha fallado el push? Ha dicho Rejective. Este era el mismo error que te salía, ¿no? Efectivamente, Sonia. Era un conflicto. ¿Y cómo se resuelven los conflictos? Pues mira, oye, te va a hacer el máster avanzado con los conflictos. Ya ha empezado ya con un conflicto directamente. Dice que... Ayuda. Actualizaciones. Se han rechazado porque el remoto contiene trabajo que no existe en el repositorio local. Esto es causado usualmente por otro repositorio realizando push a la misma referencia. Quizás quiera integrar primero los cambios remotos antes de volver a hacer push. La primera nos dice que haga pull. Pues yo qué sé, vamos a hacer pull a ver qué dice. Origin Master. Y dice Conflicto. ¿Qué ha pasado? Han enumerado los objetos que hay dentro, los ha contado, ha hecho todas estas cosas. Y ahora se ha descargado. Y ha descargado las dos diferentes cosas que tenemos, el mío local y el otro. Y ha dicho... He autofusionado tierra o automerging. Hemos creado un conflicto contenido, un conflicto de fusión. ¿Por qué? Porque hemos editado los dos en el mismo archivo. Fusión automática. No se puede arreglar directamente automáticamente por lo que sea, porque no es fácil hacerlo. Git desde dentro puede manejarlo automáticamente. Imagina que ha sido el caso de Sonia. Ella ha editado un archivo diferente al que estaba editando Marco. Entonces, no ha necesitado hacer nada. Automáticamente ha hecho un merge. Ha fusionado las dos versiones del repositorio y no hay problema. En mi caso no, porque hemos editado el mismo. Entonces, ha marcado el archivo. Si yo ahora visualizo tierra, creo que se va a hacer más fácil si lo visualizo directamente desde el editor. Lo que me hace es que me ha... ¿Ves? Esta era la versión que teníamos los dos. Y esta es la que yo he añadido. Y esta es, sin embargo, la que ha añadido Marco. Nos está diciendo... Ahí hay una diferencia. ¿Qué te dice? Arregle los conflictos y luego realice un commit. Vamos a hablar. Yo coge el teléfono, llamo a Marco y digo... Marco, ¿por qué ha añadido esa línea editada tan asquerosa? No, pues es muy importante poner líneas editadas. ¿Vale? Pues lo que hago es que lo edito, quito todo lo que haya que quitar y lo guardo. Y ahora que ya está guardado y editado, git div, veo que hemos añadido esa línea en el commit. Hago un git add tierra, git status, para ver que están aquí los nuevos archivos y tales modificados. Por cierto, menos que lo ha escrito Sonia también. Al hacer el pull me lo he bajado también. Y ahora digo commit, menos m, solucionados los cambios remotos. Y ahora si ahoguí push origin master, ya estamos subiendo todo y hemos resuelto todo. Y ahora en nuestro repositorio ya están todas las opciones que teníamos. Tenemos la versión, por cierto, fijaos, ya tenemos aquí los tres contribudores. Hemos hecho nuestro, por fin mi archivo. De verdad que está mola. Mola. Tenemos esa versión. Tenemos la versión de tierra con los dos cambios solucionados. Si os fijáis en la descripción del último cambio viene, solucionados los últimos cambios remotos. Si le damos encima sabemos que es los dos que se han hecho. Dos cambios. Y ya te hemos solucionado el conflicto. Así que, bueno, lo hemos hecho aquí. Importante. Git pull antes y git push al final. O sea, si fijaros, esto es git pull antes de empezar a trabajar, git push cuando acabemos de trabajar. Y así se evitan muchos de los conflictos posibles. Y esto me lo encontré en su día en un laboratorio en Cambridge que es muy interesante. En caso de fuego, git commit, git push y luego ya salir del edificio. Porque si no, se puede liar parada. Es importante. Hemos creado el conflicto. Lo que hemos hecho ha sido generar un cambio conflictivo. Lo hemos unido a los dos archivos porque él no sabe cómo fusionarlo automáticamente. Y lo hemos resuelto. Hemos hecho el pull. Hemos hecho el merge. Que lo hace automáticamente en la copia actual mía de mi ordenador. Y ya una vez que lo hayamos hecho, hacemos el git add, git commit y git push. Eso es lo que hemos hecho. Consejos para evitar este tipo de conflictos. Hacer pull con frecuencia. Utilizar ramas. Esto en el caso de cuando aprendamos a usar ramas en el futuro. Cuando lo hagáis por vuestra cuenta. Y ya separamos el trabajo. Cada uno lleva una rama. Y al final de todo se fusionan esas ramas. Se hacen comentarios más cortos y concisos. De esa forma también sabemos un poquito qué es lo que se va haciendo. Cuando sea apropiado, divide y vencerá. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que cuando sea apropiado, dividir los archivos grandes en pequeños. Como yo hice con mi tesis, lo que he dicho antes. En lugar de tener un archivo de látex monolítico con 200 páginas. Tengo un archivo para el capítulo 1, uno para el capítulo 2, uno capítulo. Y así evitamos que haya dos autores alterando el mismo archivo a la vez. Por ejemplo. También aclarar con los colaboradores. Esto ya es de administración de proyectos. Aclarar con los colaboradores quién hace las cosas, colaborar, etc. Con esto yo he terminado la parte, digamos, de taller. ¿Vale? Espero que hayáis aprendido. Sobre todo, me espero que sea útil para vosotros saber lo que es un cómic. Lo que es modificar el ciclo. Modificar al cómic. Pero antes os quiero decir un poquito qué es lo que nos dejamos. ¿Vale? Nos estamos dejando las ramas, las branches. Lo que os he dicho antes. Cómo separar, hacer como dos líneas temporales paralelas. Y luego mezclar. Hacer forks. ¿Qué es hacer forks? Esa es una cosa que se utiliza mucho en GitHub. Que es que cuando te gusta un repositorio, como yo he hecho para esta charla, para estas transparencias. Esta charla era de... O sea, tenían unos materiales de Oxford RSE, DGNVC Lessons. Yo le hago un fork que se hace aquí, en este archivo. Creo un fork mío propio para mí. Que luego yo voy editando y ya es mi propio repositorio. En algún caso podría hacer un pull request. O sea, podría decirle, oye, colega de Oxford RSE, quiero que una los cambios que yo he hecho a los tuyos. Y a lo mejor, pues, le interesa y le gusta y dice, vale, lo admito. Y se fusiona. Así es como trabaja el software libre. La ciencia abierta. Cómo citar código, porque se puede citar repositorios de GitHub directamente. Ya sean software, ya sean archivos, ya sean reports o lo que sea. También, el gestionar los archivos de licencia. Gestionar las licencias de nuestro código. Es importante, pero yo creo que ya había cursos de licencia y lo van a explicar otra gente mejor que yo. Cómo trabajar con archivos citables desde Git. Se puede incluir un archivo que se llama Citation para que te citen. Y, sobre todo, los editores de Git. Lo que yo he dicho antes. Yo utilizo Visual Studio Code. Y aquí, pues, en lugar de hacer un Git no sé qué, cuando yo hago un cambio, si veis, cambios. Este es el Git Status. Le doy a añadir. Este es el Git Add. Ahora ya me pasa al área de Stage. Ahora digo, añadir los cambios de mayúsculas. Y me está haciendo un commit con los cambios que están aquí, a los que yo puedo acceder para ver cuáles son las diferencias, en verde y en rojo, con los cambios anteriores. Le hago confirmar cambio. Y puedo hacer un push directamente del repositorio. Si hago un push, ya directamente lo sube a mi repositorio de GitCAD. Esto es uno de los múltiples editores que existen para estas cosas. Editores. Así que, resumiendo, lo que quiero saber es que esto, Git Hub, puede ser un control para un cuaderno laboratorio electrónico para hacer la ciencia más accesible a todo el mundo. Podéis colaborar, tener diferentes versiones de archivos, gestionar una especie de deshacer y rehacer avanzadísimo, colaborar juntos y tenerlo todo en un repositorio visible para almacenarlo, para luego darlo al mundo. Esto es fundamental para la ciencia abierta, que es una de las cosas más importantes que están ahora en boca. Incluso si no os gusta lo abierto y ponerlo en abierto, también es más reproducible porque sabemos qué cambios se han hecho, cuáles se han hecho y qué impacto han tenido. Es importantísimo. Y sobre todo, tenerlo centralizado en Git Hub. Y ahora que tenemos repositorios privados en la universidad con Git Hub, pues es muy fácil tenerlo todo centralizado y no perder datos y saber exactamente, oye, esta parte me funcionaba, voy a volver a esa versión, voy a volver a otra, voy a colaborar con un colega y tenerlo todo mucho más trazado. En fin, hasta aquí. Esto, bueno, este es cheat sheet, que es lo que hemos aprendido. El git add o git remote para quitar algún archivo. Git status para saber cómo está ahora mismo el repositorio. Git log para saber la historia. Git commit para saber cómo enviar, cómo confirmar esos cambios que hemos hecho. Git checkout para extraer una versión concreta de un archivo de un repositorio. Git clone para clonar los repositorios, lo que han hecho antes Sonia y Marco. Y git pull y push para mover cosas entre el repositorio local y el repositorio remoto en GitHub. Espero que os haya resultado clásico, fácil, didáctico. Esto, ya estáis preparados para dejar todas estas chorradas atrás. Ya solo tendréis una versión y podréis moveros entre ellas como queráis. Y sin más, muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que os haya resultado útil y que a partir de ahora tengáis más trazabilidad en vuestros documentos. Y ahora, pues si tenéis alguna preguntilla así particular, ya se nos está yendo de tiempo porque la verdad es que era muy larga. Y espero no haberos dado mucho la turra. Pero bueno, espero que os haya servido. Segunda parte del curso, dice... Pues no lo sé, la verdad. Sería interesante meter algo sobre branches y forks y pull requests. Pero eso ya es más en particular de código. Con esto tenéis para tirar millas. Y ya os digo, fijaros en lo que utilicéis. Yo no sé si SPSS, para los que usáis cosas de ciencias sociales, que usáis mucho eso, tiene, pero sé que RStudio, los que hagáis R, tiene un gestor directamente integrado para hacer, pues igual que yo estoy haciendo con el Visual Studio Code aquí, pues esa misma gestión de repositorio de Git, de control de versiones, también la tiene. Y otros muchos editores. O sea, buscar, porque a lo mejor si hay algo que pone control de versiones o que pone Git, podéis directamente integrar esto y no tener que estar escribiendo GitR, GitR, GitStatus. Bueno, pues yo creo que, si no hay muchas más preguntas, Wences. Sí, creo que vamos a ir terminando aquí. Darte muchísimas las gracias, porque es bastante interesante. Yo no lo he visto entero, pero vamos, la parte que he podido ver, pues me interesa bastante. Y ya, vamos, yo sé ya manejarlo un poco, pero aún así viene bastante bien. Me lo veré entero ahora cuando lo subamos a la plataforma. Bueno, me alegro en todo. De hecho, por aquí estamos pidiendo incluso el segundo curso, la segunda sesión. Eso he visto, eso he visto. No sabría que meter, pero sí. Es que hay tantas cosas que hacer. Pues nada, si nadie tiene nada más que decir, pues cortamos ya el vídeo. Y os damos esto por terminado. Pues sí, la gente se va yendo ya, así que genial. Pues nada, que paséis un buen fin de semana. Igualmente, muy buen fin de semana para todos. Y, Ale, nos vemos pronto. Ale, hasta luego. Chao, buena jornada, buen fin de semana.